Bueno, esto se inicia en 1978, cuando me invitan a formar parte como bibliotecario en la biblioteca del Instituto de Formación Profesional, donde se estudiaba la primera maestría en criminología. Entré precisamente como bibliotecario ayudándole al director de ese entonces, el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, que había sido mi compañero en la escuela de teatro allá por los 60, 68, 69, y pues la intención de él era como que aprendiese la criminología. Yo soy actor de profesión y pues no tenía nada que hacer en la Procuraduría, en la Procuración de Justicia, en el medio de judiciales y ministerios públicos. Y pues me fui metiendo como bibliotecario conociendo la literatura penitenciaria, derecho penal, profesional penal, criminología, criminalística. A mí me van a causar siempre las tragedias como actor, la tragedia griega, la tragedia chespiriana. Conocí unos casos criminológicos muy interesantes, precisamente de mexicanos, de Núriu Cárdenas Fernández y Gineo Sobera de la Flor. Personajes muy marcados dentro del submundo penitenciario, que me impresionaron. Dije, pues aquí está realmente la esencia. De repente al doctor de Tavira lo ponen como su director técnico de reclusorios en México y me llama a formar parte de su equipo. Y pues llegamos a reclusorios con la plaza de maestro y para hacer teatro. Se crea la primera jornada nacional de teatro penitenciario y de ahí en 1983 hasta la fecha no hemos parado. Ya son 35 años sin parar haciendo teatro dentro de las prisiones. No solo reclusorios, ni cerezos, ni consejos de menores, sino también centros federales. Son 400 centros en toda la república por tantos años. Con la jornada, esta es la primera jornada nacional de teatro penitenciario. Se hizo una convocatoria que todo el mundo participara, tanto internos en aquel entonces, ahora se le llama Personas Privadas de la Libertad, PPLs, como también público en general. Y participaba la comunidad y participaban también los escritores, que por cierto fueron los primeros ganadores de los premios de gente como Víctor Hugo Rascón Banda, autores de polendas y dramaturgos de polendas, como Sabina Berman, como Oscar Liera. Ellos fueron los primeros ganadores. En realidad los internos no conocían nada de la dramaturgia. En realidad después ya tomó otro cauce, pero sí empezó a haber una efervescencia, un gusto por la actividad teatral. Entramos al Reclusorio Oriente con la primera obra que se llamaba En Carne Viva, escrita por un maravilloso jurista, don Raúl Carrancá y Rivas. Entonces, un tema muy especial que se llamaba En Carne Viva, que fue de impacto. Y de ahí hasta la fecha ya tenemos concursos nacionales de teatro penitenciario. Han salido grandes autores, como Marilena Moreno Márquez, que sus obras han sido ya representadas en teatros comerciales. Y es un éxito para este nuevo tipo de género teatral. ¿Qué es el nuevo tipo de género teatral? Bueno, dice el artículo 18 constitucional que la pérdida de la libertad física no implica la pérdida de la libertad de expresión. Eso en cuanto a la comunicación. Pero en cuanto a ellos, pues es un punto de encuentro y de reencuentro. Como te decía, lo que me impactó a mí fueron estos casos criminológicos que vinieron a superar mi visión sobre lo que es la derrota, la tragedia humana, el perderse por las bajas pasiones. Y ahora con ellos, pues el teatro es el mejor vehículo, el mejor medio para que ellos se confronten, se conozcan, asuman y ven a una transición en cuanto a su conducta. Entonces el teatro enfrenta, el teatro desensibiliza, te hace entender el fenómeno por el cual delinquiste y vas empezando a trabajar esta situación de madurez intelectual, emocional, espiritual, física hasta obtener una libertad digna. Entonces cuando se planteó esto como una cuestión de tratamiento, fue madurando y ahora es como realmente una asignatura, una materia que debe ser obligada ya en todas las cárceles para la reinserción de los individuos. El trabajo para la Secretaría de Gobernación, la que administra los centros federales, pero desde que yo entré al gobierno del Distrito Federal he trabajado tanto afuera como adentro, haciendo también teatro preventivo. Entonces afortunadamente mis autoridades me han dado la libertad de hacerlo. Hemos tenido la oportunidad con el Ceferezo número 12 de Ocampo, Guanajuato, de participar en el Festival Cervantino. En el 2014 presentamos Hamlet de William Shakespeare y la verdad rompimos los paradigmas. Nunca en la vida había entrado una cámara que se viera al interior del centro y presentamos esta obra que realmente impresionó a la sociedad y al mundo entero. Y ahora en el 2017 presentamos Los Miserables de Víctor Hugo. Pero ahora no, en aquella vez anterior, eran 50 los participantes de diferentes situaciones jurídicas muy fuertes. Y ahora fueron 120 los más impactantes. Pues esto ya es un éxito porque hay compañías de afuera, por ejemplo, el Foro Shakespeare, otro señor que hace pastorelas penitenciarias, que también participó ahora en el último Festival Cervantino, pero con el Cerezo de Guanajuato, con un Quijote, y pues ellos aportando y haciendo lo suyo, que en lo particular me agrada porque de alguna manera venimos a reforzar este movimiento teatral. Ojalá hubiese más multiplicadores y gente que se atreviese a realizar esta actividad porque ya, ya está encauzado, ya son muchos años de haber picado piedra y haber llegado a donde estamos. Entonces ya es una realidad el teatro como reinserción. Ya salieron de purgar su condena, su pena, y están las puertas abiertas, me están buscando para conformar una compañía de teatro con PPLs o Personas Privadas de Su Libertad y irnos sobre el país y a donde sea haciendo teatro preventivo porque antes que nada hay que prevenir antes de llenar las cárceles y construir más cárceles. Entonces, previniendo, hemos creado también un movimiento que se llama Teatro Preventivo Comunitario o Teatro Comunitario Preventivo para trabajar en polígonos de riesgo, de inseguridad, abandonados, y hacer encauzar a los jovencitos, a los niños. Esto ya lo hicimos en Morelos con el programa de PRONAPREP y trabajamos en Cuernavaca, en zonas de alto riego fuertísimas como es la estación de tren de Cuernavaca y en Temisco, Lomas del Carril, que son lugares muy especiales. Entonces, tuvimos la oportunidad de conformar una obra de teatro, una pastorela urbana maravillosa que se llama Alguien ha visto a María, escrita por las señoras que están en conflicto, por los niños, por los jóvenes, todo el mundo aportando ideas y armando una historia real sin fantasía, sin parafernalia, de nada, sino con una verdad auténtica de la situación que está viviendo en Morelos. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es lo que queremos realizar aquí en León, para todo Guanajuato. Todo nace gracias al Festival Cervantino. Tuve la oportunidad, o el director del penal, tuvo a bien conocer a la rectora de la Universidad Humana y Mundial y llevó a sus alumnos especializados o estudiantes de criminología para conocer el fenómeno. Esto fue Hamlet, la licenciada quedó impactada con lo que vio, se fue deslumbrada realmente de lo que vio y ella me hizo la invitación, que volvió a regresar en el 17, pero desde entonces platicamos y me dice es que hay que hacer algo por la sociedad guanajuatense, principalmente la de León. Ahorita vengo de mi ciudad natal, que se llama Salvatierra, Salvatierra de Guanajuato, yo soy guanajuatense, orgulloso guanajuatense, se me hizo un reconocimiento, se me hizo un homenaje como salvaterrense distinguido por el trabajo que vengo realizando y pues se presenta, ahora estando aquí en el Terruño, que me invitase esta licenciada naveja y pues aquí estoy. Entonces, desde entonces tenemos cuatro años tratando de madurar este proyecto. Vamos a ir a platicar, a exponer cuál es el plan de trabajo con diferentes personas para estar apoyados por la iniciativa privada y algunas cuestiones de gobierno para amarrar bien en cuanto a la prevención del delito y conformar la compañía con ex-PPLs o PPLs, ahora en libertad. Mira, toda persona que crea en el hombre y que tenga esa convicción y no tenga estos tabúes respecto a la cuestión de que haya estado preso alguien, puede estar, adherirse al proyecto. Lo que necesitamos es gente con mucha iniciativa, con muchas ganas, con mucho amor al otro, conforme a los derechos humanos, a la dignidad humana y pues cobijar al que salió, porque esa es una de las cuestiones que no se toman mucho en cuenta de parte de la sociedad. Sales de la prisión, no tienes trabajo, pues lo vamos a hacer con medio del arte, por medio de lo que aprendieron adentro y pues tratar de ayudar a la sociedad que está en conflicto, lo que es realmente nuestra realidad que estamos viviendo y pues tratar de, con la experiencia de ellos y con el conocimiento mío, impactar y hacer una prevención digna y efectiva.